Hermano de Pia Córdoba aceptaría cargos por narcotráfico en Estados Unidos, se confirmó la fecha de la audiencia. Álvaro Córdoba tiene varios señalamientos encima, sin embargo, el que lo condenó a la extradición es el delito de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Pia Córdoba, estaría cerca de dar un paso fundamental en medio de su proceso judicial, pues según la prensa estadounidense aceptaría los cargos por narcotráfico de los que fue extraditado a Estados Unidos. Hasta el momento se presume que la audiencia en donde haría reconocimiento se llevaría a cabo en Nueva York a inicios de enero. El periodista de AP Joshua Goodman reveló que Álvaro Córdoba tendrá que comparecer en una audiencia el 2 de enero de 2024, día en donde se presume que aceptaría los cargos detalles por narcotráfico por lo que es acusado. Cabe resaltar que Córdoba fue capturado en Medellín el 2 de febrero de 2022, y un año después fue extraditado a los Estados Unidos. Córdoba cayó en medio de un operativo contra las drogas en donde se presume que estaba negociando con fichas claves de las disidencias de Gentil Duarte. Frente al tema, Goodman señala, el hermano de la incondicional izquierdista colombiana Pia Córdoba se declarará culpable de cargo de tráfico de drogas en Nueva York. Álvaro Córdoba quedó atrapado en una operación de la DEA el año pasado mientras negociaba un importante cargamento de cocaína. Sus abogados han sugerido que su hermana era el objetivo. La información conocida por Joshua Goodman da detalles sobre la audiencia, la cual se adelanta desde las 11 de la mañana en Nueva York bajo el estudio del juez Lee Whitleyman. Aviso de audiencia a Álvaro Frey Córdoba Ruiz. Una audiencia de cambio de declaración está programada para el 2 de enero de 2024 a las 11 de la mañana en la sala del Tribunal 15C-500 Pearl Street, Nueva York, ante el juez Lee Whitleyman, dice la citación, Álvaro Córdoba y los señalamientos en su contra. Álvaro Frey Córdoba Ruiz está bajo custodia de la justicia de los Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas, posesión ilícita de armas de fuego y en caso de confirmarse terrorismo por sus presuntos vínculos con disidencias de las FARC. Cabe resaltar que Álvaro Córdoba y dos individuos más fueron detenidos por narcotráfico y armas ilegales en Medellín en febrero de 2022, bajo los cargos de introducir en el país más de 5 kilogramos de cocaína y portar armamento de manera ilícita. La justicia contempla imputaciones adicionales contra ellos relacionadas con terrorismo. Para aquel entonces, quien salió al paso sobre el caso fue la senadora Pia Córdoba, quien dependía a su hermano y al mismo tiempo aseguró que estaba labrando una notable persecución política en su contra. Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. El reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial. En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar como no lo han hecho las anteriores, dijo la senadora en 2022. Mientras tanto, a Álvaro Córdoba se le cambiaron los planes de un momento a otro, pues en entrevista con Blu Radio en 2023, previo a su extradición, aseguró que no habían formado una trampa y se encargaría de luchar por su inocencia en Estados Unidos, justicia en la que sí creía. Mi hermana sufrió la traición de sus supuestos compañeros del partido, del pacto histórico, quienes sólo por intereses de poder olvidar sus propias luchas, las de la izquierda. Soy inocente y lucharé por esto en Estados Unidos. Confío en la justicia americana, dijo en Blu Radio.